qué onda hoy estamos haciendo un pan de huevo para el día de los muertos aquí tenemos 500 gramos de harina de trigo una cucharadita de semillas de anís una cucharadita de polvo para hornear dos cucharaditas de levadura instantánea una cucharada de vainilla media taza de azúcar media barrita de mantequilla tres huevos media taza de leche y también vamos a necesitar como un cuarto de agua vamos a mezclar la levadura con la leche y vamos a dejar ahí reposando por unos minutos aparte yo voy a batir los tres huevos asegúrense que los huevos estén a temperatura de ambiente cuando se hace pan con huevo es importante que estén a temperatura de ambiente porque si no la masa tarda más en crecer voy a moler las semillas de anís también ahora vamos a mezclar la harina el azúcar el polvo para hornear luego le agregamos los huevos batidos la leche con la levadura y empezamos a mezclar luego le ponemos la cucharada de esencia de vainilla y las semillas de anís y ya con las manos lavadas empezamos a mezclar después de un par de minutos yo le voy a poner un poquito más de agua necesito un par de cucharaditas más de agua luego le vamos a agregar la mantequilla la mantequilla se pone al final y vamos a seguir amasando hasta que la mantequilla se incorpore después de unos minutos así como ya se ve la masa la vamos a poner a reposar por aproximadamente una hora dependiendo de el ambiente de la casa la cubrimos después de una hora así es como se ve la mía miren vamos a cortar una cuarta parte de la masa esta cuarta parte es para decorar la parte de encima del pan los huesitos y yo lo que voy a hacer es que le voy a agregar una cucharada de mantequilla y aproximadamente unas tres cucharadas de harina queremos que la parte de encima del pan no se crezca mucho o sea que quede un poquito más crujiente por eso es que se le agrega más mantequilla y harina y miren ya incorporé la harina y la mantequilla y ahora vamos a apartar esta masa vamos a cortar ocho piezas de la masa y vamos a formar las bolitas luego ponemos las bolitas sobre la bandeja yo voy a poner cuatro bolitas por cada bandeja recuerden que el pan se extiende y lo vamos a aplastar un poquito así como formándolo como tortillitas que quede en la orilla un poquito más delgadita que el centro ahora de la cuarta parte que cortamos para hacer los huesitos vamos a estirar así de esta forma y con los dedos vamos a aplastar formando como los huesitos de la mano miren así de esta forma vamos a estirar otra pieza y apretamos y así se forman los huesitos como las bolitas miren vamos a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit vamos a hornear por aproximadamente 25 minutos luego lo sacamos del horno y lo vamos a dejar enfriar como por aproximadamente media hora ya cuando estén fríos aquí tengo otra cucharada de mantequilla y un par de cucharadas de azúcar con una brocha le vamos a pasar mantequilla al pan por encima y luego le polvoreamos el azúcar es azúcar granulada si no quieren hacer esto también pueden polvorear pues azúcar glas y algunas personas no le ponen azúcar por encima esto es opcional ahora les voy a mostrar vean que suavecito quedó si tienen preguntas no duden en hacerla en los comentarios disfruten con su familia y nos vemos para la próxima bye bye